Kenko Balseca continúa combatiendo el cáncer. Actualmente está en proceso de quimioterapia en Solca de Puerto Viejo. El joven tenense requiere cubrir los medicamentos y la estadía de su madre, quien la acompaña en su tratamiento, por lo que se organizó una rifa solidaria, misma que se tenía planificada realizarse en junio. Son varios premios sorpresas que se están rifando, por ejemplo, el primer lugar, un generador de luz. Al segundo puesto se entregará un conjunto de leoniza y muchos más. Debido a que su madre no ha podido regresar al Tena para realizar la rifa, se tuvo que postergar para el 28 de octubre, por lo que se invita a las personas a colaborar con la compra de un boleto. Estos se pueden adquirir en Texel, un negocio de celulares ubicado en la avenida 15 de noviembre. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michel Garzón, Noticias al Día.